Hola gordito, ¿tienes hambre? ¿Qué te pido de cena? ¿En serio? Nash, ahora, ¿tú entiendes que este es el momento para preguntarme que yo quiero cenar? Bueno, pero tú sabes cómo está nublado la gente no hambre. Siempre está nublado para ti entonces, aparentemente. Mira, a propósito, ¿tú sabes que tenemos dos semanas con el yo listo, todo listo, presupuesto aprobado, pero no tenemos protagonistas que hacemos? No sé qué decirte, mi amor, o sea, lo bueno es que puede ser hombre o mujer, o sea, tenemos esa ventaja. Bueno, sí, pero hay que decidirlo ya, o sea, ahora. ¿Ahora? O sea, ahora, ahora, en este mismo momento hay que decidirlo. Sí. De verdad, tú no respetas el espacio de la gente, Nash. Claro. No sé, qué sé yo, en este mismo momento la única persona que se le viene a la cabeza es Pamela, que me gusta su energía, me gusta su onda, puede ser ella para el papel solo. ¡Ay, mierda! ¿Por qué? Hablando de papel, se me olvidó comprarlo esta semana. ¿En serio, Nash? ¿A estas alturas tú me dices que no hay papel? Bueno, pero igual tú te vas a bañar, o sea, que... Dame un llamar a Pamela, pero... Hola, Pam. Hola, Nash. ¿Qué tal? Bien. Nada, te estoy llamando porque tú sabes que David y yo tenemos un guión importantísimo, y desde el día uno hemos pensado en ti. Ah, para una película. Exacto. Sí. Es que tú eres la persona indicada. ¿Cómo tú estabas como para octubre, por ahí, más o menos? ¿En octubre? Ay, no, es que yo tengo un viaje planificado con Alonso. Está bien. Entonces, no puedo. No quiero cancelar, sí. Claro, perfecto. No, 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 no importa. ¿Y qué te dijo? Que va a decir que para irse. O sea, la gente no piensa en envejecer. Igual tampoco ella no me... No importa, ella no era la persona ideal, tampoco no era la que más me gustaba. Hablando, ¿tú tienes el fósforo ahí? Eh, sí, en la cocina. Aunque tú sabes que ahora la de tu pasión piloto automático. Ah, piloto automático. Y exactamente cómo yo le meto piloto automático a esta situación, entonces. ¡Panchi! Claro, ¡Panchi! Él es perfecto. Eh, sí, bueno, no sé, sí, Fran, Fran, Fran es una buena opción. Fran es el tipo que lo llama. Sí. Franqueroso. Hola, baby, ¿cómo tú estás, man? ¡Eh, Panchiviri! Tranqui en la casa, man. Mira, te estaba llamando, quedando en un corte de comida. ¿Cómo tú estás de tiempo? Porque yo tengo una película que tengo con Nash. Escribimos un guión, loco, nos encanta la idea de que tú sea el personaje. Ah, bueno, hay un... Yo feliz, pero hay un problemita y es que... ¿Qué hago? Casualmente, José María me llamó para una película en esta misma época. En esta misma época. No, no, está bien, está bien, no te preocupes. Saluda, Nacho. Dale. Un beso. Te quiero, Panchiviri, bye. ¿Qué te dijo? Nada, qué sé yo, que no puede, que está ahí con José María. Están haciendo como la segunda parte del carpintero, no sé. El punto es que no puede. Igual él no es la persona ideal. Está como medio llenito. No, es que además también él va a cobrar muchísimo. No está muy bien, tampoco. Pero y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Guau! ¡Qué fruta arriba! A ti nadie te invitó, Nash. Tú entrate por esa puerta por tu libre albedrío, ¿ok? Yo estoy bien. Pero espera, lo tenemos que resolver porque hay que buscar un protagonista, entonces. O sea, ¿qué hacemos? O sea, no están acabando las opciones, no sé, mira, ¿cómo será que muchacho? Eh, Joel. Quédate Joel. ¿Pero qué es Joel? ¿Cómo que es Joel? Ah, Joel López, él estaba en El Soberano, no, hablamos, él se nos tiró a boca, que sí, que quería actuar, que sí, ¿ok? ¿Tú no lo viste? Que él estaba esforzando muchísimo. Es verdad. Pero él se ve actualmente. Bueno, a estas alturas es lo único que tenés, ¿qué vamos a hacer? Mira que dicen que eres como como de mierda, como de... Sí, medio aceitoso, ¿no? Sí, como una mujer, un azote, una vaina. Sí, 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 sí. No, ya no, ya, no tenemos nada que producir. ¿Halo? ¿Hola, Nashla, mi amor? No, eh, ¿todo bien? Eh, mira, tú tienes unos minutos para hablar. Claro, mi vida, pero para la familia siempre hay tiempo. No, eh, mira, Joel, déjame contarte que nosotros tenemos un proyecto de cine y hemos pensado todos estos meses en ti. Porque tú eres la persona perfecta para ese papel. Eres increíblemente talentoso. Eres una persona sumamente orgánica y entendemos que tú eres la persona perfecta. Óyeme, mi amor. Eh, Joel, hola, David, de este lado. Mira, te quería decir que este papel es para ti. Yo lo escribí pensando en ti. Tú eres, eres increíble y eres la persona ideal para este papel. Yo me beso con hombres, con mujeres, con chivos, con pejos. Dime que lo que hay que hacer. No, no hace falta. Clasificación A, no te preocupes por eso. ¿Durante la semana te podemos llamar para el programa? Sí, sí, claro. Yo tengo tiempo en la semana con la reunión. Yo tengo tiempo en la semana con la reunión. ¡Yeah! Ahí puedo dar un chisme. ¡Bienvenidos! ¡Salud! ¡Salud! Yo, por fin, se nos dio. Se nos dio. ¡Mucho, por fin! Tanto tiempo, pero mira. Yo introduje con lo de el señor y la señora, pa. En Latinoamérica, el apellido del hombre es el que pesa. Y yo no veo que tú has cambiado Nash la Male, sino Nash la Bogart. Siempre. Sin embargo, cuando estamos en un hotel y yo llamo, cada vez que yo llamo al room service me dicen que sí, señor Bogart. Es verdad. ¿Qué va a haber? Ninguno. Para ninguno 0, 0, 0. ¿Tú serías capaz de adoptar el apellido de ella? Mira, una de las cosas que hemos hablado nosotros es, en el futuro, cuando expandamos nuestra familia, que sí yo creo que sería lindo que no perdas el Bogart. No es yo adoptar el apellido, sino que nuestros hijos, nuestra familia, pueda fusionar el apellido. Me encanta. Una pareja tan bonita y que la gente sigue tanto. ¿Dónde ustedes se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Bueno, es una historia que ya hemos dicho. Yo sé que tú te le tiraste a él. Sí, yo me tiré. Gracias, gracias. Porque la gente no lo cree, pero es verdad. Nos conocimos en Buenos Aires. Espera. No fue Ireland en Santiago, en Buenos Aires. Continúa. La verdad es que hay dos versiones de historia. Nashla y yo, bueno, ella me conoció a mí en Buenos Aires. Yo conocí a Nashla en el 2008. Yo tenía una banda, yo vivía en La Romana. Lo más grande que nos pasó a mi banda, a nuestra banda, fue que nos invitaron a una entrevista en Santo Domingo. ¡Oh! Pues bueno, yo llego y en el programa de Nashla, la X-102, que ella estaba, ¿cómo se llamaba el programa? Sí, desde el mediodía. Sí, yo me acuerdo. Pues yo llego. Ella no era rica ahí todavía. Exacto. No estaba en disco. Exacto. Ya yo la había visto y ya me gustaba, para que no digan. No, pero yo llego. No, no te va a gustar. A ti y al pueblo. A ti y al pueblo. Pero oye, entonces yo llego, estoy ahí, tú sabes que hay, tú estás fuera en la sala y hay un panel, un cristal, y tú ves la cabina. Y tú estabas viendo la tipa. Y yo veo, yo veo a esta mujer espectacular aquí. Yo, tú sabes, del campo. Yo allá en Boca del Chabón, yo me crié, no había televisión. Tú estabas viendo ese bicocho. Yo estaba viendo a esta mujer aquí, y el guitarrita, que era uno de mis mejores amigos, uno de mis mejores amigos, yo le digo, loco, Johnny, ¿quién es la tipa? Y él le digo, loco, coño, tú eres campesino, tú no sabes quién es la abogada. Y él me dijo, me dijo así mismo, tú no sabes quién es la abogada. Y yo le digo, no, loco, pero esa mujer es espectacular. Entramos, nos entrevistan Joel como por dos horas. Supuestamente yo, según él. Ella me entrevistó dos horas. Oye, esta vaina, al día de hoy, pregúntale a Nacha si ella se acuerda de la primera vez. No me acuerdo. Que nosotros nos conocimos. Si tuvieran la oportunidad de volver a revivir ese momento de cuando se conocieron, lo harían. Sí. Vámonos a la pausa. Salud por el amor, que vive el amor. Que vive el amor. Nachla y David, male o vogal, como usted quiera. Dash, me encanta. Hasta ahí ustedes son vintage. Continuamos desde la terraza de Me Gusta de Noche. Tengo dos amigos queridos esta noche. A la pareja, si no la pareja más sexy, una de las parejas más sexy. Ay, dame el favor, Joel. Está compitiendo con nosotros. Ay, dame el favor, Joel. Después de poner el lisa ahí, te hablamos ahí, vamos ahí. Un paréntesis, señora. Si yo te preguntara ahora, Nachla, ¿qué te hizo dar ese paso? No solamente de conocerlo, que tú dices, con este tipo que yo voy a pasar el resto de mi vida. No lo sé. Es un tema de intuición, es un tema energético. Pasó. Y te voy para encima. Sí, porque es que realmente, que es lo que nosotros decimos siempre, como no le recomendamos a nadie que de ese paso. Dice, pasa uno de enamorarse, porque la verdad es que no. Cásate. Exacto. Fue algo que dejamos llevarle, nos dejamos llamar de la intuición, tanto él como yo. Sí. Tan simple como eso. O sea, no había nada que nos diera la certeza de que iba a funcionar. Ustedes tienen un tiempo largo de relación, una relación hermosa que a mí me encanta, darte envidia con ustedes. Igual contigo y lisa. Sí, sí, sí. De verdad. Pero no lo veo presionado con el tema de los hijos. Ustedes chilen con eso, no se dan miedo, porque la gente cada vez que lo ven. Y cuando vienen los niños. Ah, claro. La pregunta es cultural. Pero sí quieren tener hijos. O sea, no hay presión. Mira, con Nash, nosotros hemos hablado mucho. O sea, yo lo que le digo a Nash siempre es lo siguiente. El amor que nos tenemos sería hermoso personificarlo en un darle cara a eso. En una sociedad machista, que veo que tú no lo eres por lo menos en un 90%, ¿cómo se siente estar casado con una de las mujeres más deseadas, vida real, que tiene este país que es Nasdaq? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te da celo? ¿Te da cuerda? ¿Te da pique? Mira, yo justamente, y de hecho, estamos hablando con Lisa de esto a su tiempo. La gente morbosea con Nash, hombres y mujeres. Y mujeres. Mujeres. Mujeramente. Pero tú sabes que... Pero tú sabes que... Que me han dicho, dime, tipo, digo, pero ¿cómo así? Digo, si mi esposo te ve, se vuelve loco. ¿Cómo tú manejas eso, Daniel? No, mira, la realidad es que yo conocí a Nash, ya ya ha sido una fila. Sí, 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 claro. Sí, pero la gente no le para eso. No, pero como que yo la conocí, esa era su realidad. Claro. Cuando, no fue como que fue una cosa que fue evolucionando en el tiempo. Yo conocí a Nashla y yo sabía que era parte del paquete. ¿Te da celo, David, sí o no? No, Nashla yo creo que te puedo decir que yo soy la persona menos celosa del mundo. Es muy desprendido, David, con eso. Yo soy más celosa. Y tú eres celosa. Porque el tipo gusta como una... No, pero yo te voy a decir, a mí me lo conocían también. Sí, es verdad. Hombre y mujeres también. Sí, sí, sí. Hombre y mujeres también. Literalmente. Sí, claro, claro. ¿Están tan preparados para la infidelidad? ¿Están preparados? Hay una cosa que Nashla y yo nos prometimos desde el primer día, y era que nos íbamos a comunicar todos. Siempre. Eso no significa que se permiten infidelidades. Claro, pero si pasaría... Pero no en el caso de una infidelidad per se. Es como... Es de comunicación abierta. No hay por qué ocultar algo. No tiene que haber infidelidad. ¿Tú prefieres que te lo digan? Mira, está bien a la Argentina. Es que vamos a... Está bien a la Argentina. Joel, vamos a decir... Te voy a poner una situación hipotética. Que sucederá si tenemos el... Como tenemos el objetivo de estar juntos siempre. Sí. Evidentemente, tú eres un individuo y yo soy una persona de mí. Claro. Yo tengo mi individualidad. Correcto. Entonces, ambos tenemos deseos, tenemos tentaciones, ambos tenemos vidas separadas antes de estar juntos. Correcto. Entonces, si tenemos la opción y el objetivo de estar juntos, evidentemente nos tocará eventualmente un momento donde tengamos que lidiar con esa conversación. Claro. Ahora bien. Exacto. No con el hecho en sí, sino con la tentación. Con la conversación. Porque es que somos tan libres y estamos tan cómodos el uno con el otro. Que nos comunicamos. Que nos comunicamos. Pero está muy bonito. Ahora, vida real. Para irnos a la pausa. En serio. ¿Qué fue lo primero que te molestó de ella ya viviendo juntos? Que tú dijiste, mierda. ¿Y qué fue lo primero que te molestó de él? Que tú dijiste, cualquier red de la patreta vaina. ¿Qué fue lo primero? Dale para atrás, no. Pero yo me quillo de sobre más. Y al día de hoy también. Y hay que hacer las pases con esas cosas. Y tú has sido testigo de esto. Y en el día de hoy, los tiempos. Los tiempos. Sí, es verdad. Yo soy loco británico. Con mi tiempo. Con la puntualidad. A mí me gusta. No, perdóname. Él es impuntual. Porque él llega media hora antes. Yo soy impuntual. Entonces se pone a uno en estrés. Pero mire, Joel. Yo prefiero llegar. Diez minutos antes. Parquea el carro allá abajo. Y espérate. Y está así sentado. Pero eso es un estrés innecesario. Ok. Entonces, eso fue a ti la impuntualidad. ¿Y a ti de él? Ok. Fue con el tiempo que sucedió. Porque no fue de que uff, de uno. Pero yo recuerdo que David tenía una forma de vestir muy formal. ¿No te acuerdas? Sí. O sea, en Jenson. Yo tengo que poner este tipo. Dios mío, ¿cómo yo voy a ser? Porque de verdad yo parecía su asistente cada vez que íbamos a un evento público. El tipo Pepeño Salseno. Y yo como súper informal. Como chancletica. Entonces, a mí me costó encajar. O sea, nos costó encajar en el estilo. En el estilo, sí. Había eventos públicos. Pero tú lo que no sabías es que a mí me encantaba. Pero a él le encantaba. Pero yo sentí esa presión como pérate. Claro, porque el tipo también. Yo me enamoré de ella como era ella. Para echarle un chín de cubo de hielo a la vaina. Antes de usted estar junto, ustedes tienen una historia y tienen una vida. ¿Cuál era tu preferencia de mujer antes de estar con Nashla? Esta es una realidad. Yo no tengo un tipo de mujer, Nashla. Tú eres como un amigo mío que le haces así y si respiro le diste. Y hablo. No, pero todas sus sex son diferentes. Y los míos también. También. Tú no eres amigo de tu sex, Iván. Y tú de la sex suya. Que sí. ¿Y él también? Sí. ¿Sí? Ustedes son raros. No, es que. ¿Y por qué hay un problema con eso? No, qué sé yo. Mis sex me odian todas. Pero no con todos y con todas. Bueno, es que también depende de cuáles son los términos en los que finalizaste con ellas. Pero, por ejemplo, en el caso. No sé que todos, ¿eh? Yo te lo digo. Nashla te diga que voy a cenar con mi ex, que me invité una copa de vino. ¿Ha sucedido? Ha pasado. ¿Sí? Ha pasado. ¿Ha sucedido? ¿Y él también va a cenar con? ¿Sí? Sí. ¿Ha sucedido? Sí, sí. Ha pasado. Es que no hay, es que cuando un ciclo se cierra, se cierra. ¿Tú sabes por qué yo te vivo diciendo la cosa a ti? No pareces ejemplar. Y cortamos. Esto no pareces ejemplar que hay que aprender. Vamos a la pausa, cuando regresemos más de Me Gusta de noche. Me voy a vivir con Nashla y con Gaby. Esta conversación es lo que está interesante esta noche. Brindo con mis invitados de Osa Lufa. Pero tiene una revolución de yo. No, no, pero es que esto es una chulería. Tú sabes que es raro ver una pareja que pueda llevarse como ustedes se llevan, y para colmo trabaja lo mismo. Sí. Y trabajan en la mayoría de los proyectos. Juntos. Y con un respeto grande. Ustedes. Respeto total. Tomaron la iniciativa valientemente, maldita sea porque a mí no se me ocurrió, de implementar el reality show más grande que hasta este momento se había hecho en la República Dominicana, que es Dominicana's Got Talent. Y cuando vimos a Davía Nashla de frente del proyecto, almaron el proyecto. Junto a Tuto y Gilberto. Claro, no, no. Pero claro. Pero exacto. Claro. Digo ustedes como pareja, se unen a Tuto, para mí el mejor productor libra por libra que tiene este país. Totalmente. Y a Gilberto, para traer un monstruo como es Dominicana's Got Talent. ¿De dónde sacaron ustedes? Ajá. Para meterse en eso. Bueno, ahí hay que, yo creo que hay que felicitarnos a Gilberto, que fue la persona que se ideó todo esto. Y que arrancó. Nosotros siempre, bueno. Gilberto, ¿qué lo llama usted? ¿Ustedes lo llaman Gilberto? Te vamos a hacer la historia. Gilberto, que es nuestro socio, él tenía en aquel tiempo una hija de 16, ahora tiene 21. Nos sentimos viejísimos porque la conocimos como con 10, pero bueno. Pero cuando tenía a su hija de 16, él nos decía que todos los martes él veía a America's Got Talent con su hija y que esa era como una cúpula, como una especie de burbuja entre ellos dos y que era el momento donde podían compartir una vez a la semana con su padre e hija. Y él tuvo un mismo contenido para toda la familia. Claro, correcto. Y él nos llama a David y a mí y nos dice, ¿por qué no traemos la franquicia a República Dominicana? Y nosotros le decíamos, ¿por qué en un momento donde la televisión tiene una crisis? O sea, no me gusta decir que es crisis, pero es como un momento difícil. Sí, que estamos consumiendo más enlatado en todo el sentido de la palabra. Exactamente. Y aparte que es un proyecto carísimo. Sí, para terminarte el cuento, cuando él nos dice eso, él responde, ¿y por qué no? ¿Por qué no atreverse? Y ese por qué no de Gilberto nos hizo decir, tú sabes qué, coño, es verdad. Vamos a dejarle. ¿Por qué no podemos pensar en grande? ¿Por qué no podemos pensar en regalarle a la televisión dominicana un producto de calidad, aunque nos cueste un esfuerzo enorme y posiblemente no recuperado? Nash, tú, contigo ha pasado algo de estudio, yo diría. Una muchachita que viene de San Francisco de Macorí, que empieza su opinión en la televisión, como copresentadora, una niña, de repente se convierte en una de las figuras más importantes, no de la televisión, de la industria del espectáculo en República Dominicana. Porque no solamente eres una figura emboscada por las marcas, una excelente presentadora, una excelente directora, productora. ¿Cómo se logra eso? Corriendo sin mirar a los lados. Se puede hacer una carrera sin competir. Tres personas que tú le tuvieras que decir ahora, mi amigo, gracias, simplemente gracias, por haber aportado desde que empezaste hasta hoy. Dime tres personas, ¿quiénes serían? Te voy a decir dos en uno, que son mis padres. Claro, por supuesto. Porque siendo una niña de San Francisco de Macorís, con intenciones muy ambiciosas, desde el corazón y la mente de mis padres, el hecho de que ellos siempre me apoyaran, me celebraran, me aplaudieran, me dijeran, tú seras un artista, sembraron eso en mí. Segundo, mis maestros. ¿Tu maestro de la escuela? Mis maestros. ¡Guau! ¡Qué chulo! Jochi Santos. Jochi. Porque Jochi, yo tuve la fortuna de toparme con una persona que respetaba mis intereses, que respetaba mis sueños, siendo una niña de 17 años. Que mucha gente apostó en algún momento que tú te ibas a quedar ahí siendo una bailarina, copresentadora, que te estaba moviendo. No, lo que pasa es que Divertido es una plataforma para que los talentos se desarrollen y abran camino. Sí. Jochi ha sido esa figura paterna para Nashla. Siempre. Y hay un amor ahí hermoso donde, bueno, tú lo sabes, que cumplió años los otros días y Nashla... Lo pongo en una y sentí bien. No, siempre se cumplió 80 años. Jochi está enterita. ¡Qué mal! Vámonos a la pausa cuando regresemos más en La Terraza de Me Gusta de la noche. David Nashla está con nosotros. Jochi, un aplauso. Continuamos desde La Terraza de Me Gusta de la noche. El señor y la señora Bogart y el señor y la señora Madre. Hay mucha gente que confunde espiritualidad con religión. Totalmente. Siempre. ¿Cuál es su creencia? Aquí da miedo, la gente le tiene miedo hablar de la espiritualidad porque no formaron cristiano, católico. Hay que creer en Dios y te catiga y veo que esta nueva generación ha ido descubriendo, conociendo. ¿Quién es su Dios? Mira, con Nash nosotros tenemos... Bueno, hay una mezcla muy interesante porque, por ejemplo, yo soy de formación, yo soy judío y tanto mi papá... Yo soy judío, sefardita. No, Ashkenazí, que es la parte que viene de Rusia. ¿Qué loco tú eres judío? Yo soy súper judío. Oh my God. Yo absolutamente creo que este ente o esta fuerza de la naturaleza que existe, que está ahí, que hay una armonía que nos rica a todos, es a todos. Mira, Dios es una energía para mí. Sí. Dios es la energía que vive en tu corazón y vive en el mío, en mi alma, en el alma de David. O sea, yo siento que cada uno de nosotros tenemos una casita de Dios en el corazón. Correcto. Porque Dios es amor. Estoy de acuerdo. Díganme una cosa. Tanto trabajo, película, programa... Ustedes han acumulado mucho dinero. Ustedes han acumulado fortuna. O sea, siendo tan jóvenes... Se ha trabajado mucho. Han estado en muchos proyectos importantes. Han acumulado mucho dinero. ¿Y qué es el dinero para ustedes? Para mí el dinero es un combustible para realizar sueños. Totalmente. Yo no lo tengo guardado en un banco. Para nosotros, el concepto de éxito es poder tener nuestro hogar... Claro. Asegurado. Tener espacio para tener calidad de vida. Claro. No necesariamente tener bienes. Entiendo. Podéis irse a la playa un fin de semana. Exacto. Podéis irse a la montaña. Entonces... Van para la montaña mágica conmigo ya. Tengo vecino nuevo. Hay una canción dominicana que a mí me encanta y quiero saber su opinión de esta letra. Tú eres el rey de esta popola. ¡Ay, Toquicha! Tú eres el rey de esta popola. Mira, yo no me voy a decir una sola manera. A ti te gusta Toquicha y a mí también. Pero claro que sí. A Toquicha es loquísima. Óyeme, al que diga que no le gusta Toquicha... ¿Verdad? Que no es un problema moral. No, perdóname. A mí me encanta Toquicha. ¿Eh? A mí me encanta Toquicha. ¿Verdad? Ella es la va bonita como dominicana. Somos amiguitas. ¿Tú eres para de Toquicha? Pero te digo algo. Mira, yo sé que obviamente... Tú eres el rey de esta popola. No eres el rey de esta popola. No eres el rey de esta popola. No tengo que aclarar algo. Sí. ¿Cuál es el problema como de las canciones que son tan explícitas? Son canciones de consumo adulto. Claro. ¿Estamos claros? Punto. Pero ponen un colmadón en una esquina con un niño al lado. O sea, automáticamente se convierte en una música de consumo incidental para los niños. Correcto, correcto. Dime algo, David. ¿Qué ha sido lo que han dicho de Nashla, tu esposa, que más te ha dolido? Lo que pasa es que con Nash, o sea, muchas de las cosas, incluyendo las críticas, yo siento que vienen de un lugar de admiración. ¿Cómo tú, tú, que tanta gente te ama, pero tanta gente te detracta también por el éxito, ¿cómo tú puedes lidiar con mantenerte concentrada en el trabajo, gente que va a tu Instagram, que va a tus redes, a insultarte? Mira, lo primero es que a mí me gusta hacer mucho el ejercicio de la empatía, que va para bien y para mal. Cuando tú estás como poniéndote en el zapato de la otra persona, tú medio ponderas más la situación emocional de esa persona más que la tuya. Sí, eso es equidad. Pero, exacto, pero también es un tema de desprendimiento, es como, espérate, déjame ver por qué esta persona lo dice. Y yo lo que hago es que cuando hago ese ejercicio, cuando hago... Hasta lo malo, tú lo tomas y lo analizas. Sí, porque es que todo tiene una razón, yo, no, de verdad. Sí. Y no me quiero vender como la más noble del mundo, es que es así. Todo el que hace algo está manipulado o es una consecuencia de un dolor. Sí, claro. Le voy a hacer la prueba del guau, 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 a ver qué tan guau, guau son ustedes. Si yo digo... Guau, guau, guau. Si yo digo, nada más respondan, si yo digo, chin, 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 guau, guau, guau. ¡Diablo, son dos malditos guau, guau, guau! O sea, perdóname, yo soy una guau, guau, guau de corazón. Señores, celebro su vida, celebro su relación. Qué bonito contar con amistad y qué bonito y qué chulo que el país cuenta con gente joven y talentosa. No solamente que son dos grandes profesionales, sino que muestran una calidad de ser humano y de pareja para que todos puedan replicar. Y de verdad, gracias por la invitación. Señor, me lo quiero. Te queremos mucho. Salud. Salud. Le pedimos de la terraza de minutos de noche.